En disposición a esto que estableció el Banco Central, nosotros hemos armado equipos de trabajo, cada sucursal va a extender en dos horas el horario normal y habitual, pero no para todo tipo de transacción, sino que está limitado únicamente para operaciones en caja, extracción de dinero en efectivo, depósitos y para la atención de las cajas de seguridad. No se pueden realizar en estas dos horas de extensión del horario transacciones de compra-venta monetaria. Para eso no estamos habilitados. Y únicamente la medida va a regir hasta el 6 de septiembre. Cada sucursal va a armar un equipo de trabajos en los cuales va a estar habilitado para hacer transacciones en efectivo y en caja. Es lo único que se va a realizar. El primer día de ayer la atención fue normal. Nosotros estuvimos con horario extendido, pero no tuvimos afluencia de clientes y la verdad que por el tema este que nos está ocupando no tuvimos mayores demandas. Tranquilo se atiende y hay mucha tranquilidad en el ciudadano y en los clientes. Claro, porque mucho se pensaba qué hacer con los ahorros, cómo fue el comportamiento del cliente, usted lo dijo, tranquilo por ayer. Sí, fue una atención normal. Se fueron atendiendo aquellos clientes que deseaban retirar sus ahorros en dólares. Lo pudieron hacer tranquilamente. Y bueno, también tienen que recordar que nosotros tenemos limitaciones en cuanto a encaje. Entonces, diariamente se nos van habilitando para poder disponer de una mayor cantidad de dólares. Pero no tuvimos escasez de dólares acá en lo que hace a Catamarca. Tranquilidad para los clientes porque el banco tiene solvencia en caso de querer retirar el dinero en efectivo, los dólares. Sí, en caso de retirar los dólares lo pueden hacer y concurrir libremente. ¿Esta disposición del Banco Central va para todos los bancos del país, privados y públicos? Sí, el Banco Central invita a adherirse a las entidades financieras a ver cómo van a organizar con esta disposición que lanzaron ellos. Digamos, el horario normal del banco es de 8 a 13 y de ahí el horario extendido hasta las 15. Hasta las 15, pero le vuelvo a repetir, son equipos especiales para atención de operatorias de extracción en efectivo, depósitos y para cajas de seguridad. No así para compra, venta en dólares ni otro tipo de transacción que se realice en horario habitual de las entidades financieras. ¿Qué es lo que se hace?